¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar Que nunca va a regresar Pasaron noches vacías Con nostalgia y dolor Los amores se enfrían Con falta de corazón Y cuando llegue ese día verás Solo mis besos tú recordarás En los labios del que esté contigo Y cuando llegue ese día verás Que sin pensarlo tú me extrañarás Entre tus dedos el amor ya no es amor ¿Dónde estarás? Te llamé y te busqué Pero no te encontré Empezaba el invierno Yo moría por dentro Cuando piensas en mí Y se apaguen las velas Una lágrima cae Sobre tu pecho Y todo mi corazón Y cuando llegue ese día verás Solo mis besos tú recordarás En los labios del que esté contigo Y cuando llegue ese día verás que sin pensarlo te extrañarás Que entre tus dedos el amor ya no es amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Te extrañarás Te extrañarás